Querido pueblo dominicano, en esta semana tenía en mi agenda hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York para presentar nuestra visión sobre temas políticos regionales y mundiales. Pero ante los efectos causados por el paso del huracán Fiona, es mi deber principal atender las necesidades y urgencias que en estos momentos se necesitan en nuestro país. Por esta razón, he decidido no viajar esta semana a Nueva York. Me quedaré en el país supervisando las labores de auxilio en las zonas afectadas por Fiona. Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente, ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente. En consecuencia, mañana martes 20 de septiembre estaré visitando las provincias de La Altagracia, El Ceibo y Alto Mayor. Y durante el resto de la semana estaré visitando todas las provincias afectadas. Mi prioridad es estar ahora con todos los dominicanos y dominicanas golpeados por este huracán. Buenas noches y que Dios les bendiga siempre.